Hoy os traigo la review y unboxing de un teclado mecánico que me ha encantado que desde ya se convierte en uno de mis favoritos porque es muy pequeño y me va a acompañar en prácticamente todos, todos los viajes os hablo de un teclado mecánico muy reducido, muy compacto, también llamado del 60% que tiene switches Outemu Blue, que tiene un precio muy reducido, es muy económico siempre lo vamos a poder encontrar en Amazon España por debajo de los 40€ como siempre, link en la descripción de este vídeo, pero es que además cuenta con la distribución de teclas en español Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal yo soy Varo y hoy vamos a darle caña a la review y unboxing de este teclado mecánico que se llama Asegan AG6X Comencemos con el unboxing, en cuanto a la caja como veis es muy pequeña, cuenta con un diseño bastante sencillo, minimalista encontramos el logotipo del fabricante Asegan, el modelo que es el 6 Plus y en la parte trasera pues un poco más de información de donde viene el teclado y poca cosa más Abrimos la caja y nos encontramos el teclado cubierto de un plástico que sirve para protegerlo y para que no se arañe en el transporte por aquí tenemos también un CD con los drivers, un manual de instrucciones y por aquí tenemos un cable de conexión USB de tipo C y esta herramienta que sirve para sacar las keycaps Empecemos hablando un poco de la apariencia y diseño de este Asegan AG6X deciros que es de color negro con retroiluminación en color blanco está construido con una mezcla de aluminio y ABS esto hace que el teclado sea resistente pero ligero al mismo tiempo con un peso de tan solo 564 gramos tiene un tamaño realmente reducido de solamente 29,3 x 10,3 x 4 cm esto acompañado a un peso de tan solo 564 gramos que es realmente poco para ser un teclado mecánico los cuales normalmente superan el peso de un kilogramo lo hacen perfecto como un teclado mecánico pensado para nuestros viajes y como complemento perfecto para nuestros portátiles evidentemente para conseguir estas dimensiones se han tenido que omitir ciertas teclas como solución se nos propone el uso de la tecla función la cual nos permitirá habilitar los botones adicionales haciendo entre otras cosas que podamos controlar la reproducción multimedia utilizar las teclas del F1 al F12 y el brillo de la iluminación de nuestro teclado al darle la vuelta lo primero que me ha sorprendido e incluso me parece bastante cuestionable es la ausencia de las ya clásicas patas que nos permiten elevar el teclado en función de nuestro propio gusto personal es decir solamente vamos a contar con una altura fija y aunque a mí me ha gustado ya que tiene algo de inclinación y me ha parecido cómoda puede suponer un problema para ti no poder jugar con la altura del teclado sinceramente me parece una elección algo controvertida por parte de Asegan que solamente puedo achacar al diseño cuenta también como vemos en las esquinas con unos antideslizantes que simplemente sirven para que no desplacemos el teclado cuando estamos escribiendo o jugando con él en cuanto a la conexión se realiza mediante un cable USB tipo C y cuenta con una longitud de 1,8 metros sin ninguna duda el secreto para que este Asegan AG6X tenga un precio tan competitivo, tan económico es evidentemente que no se han optado por los switches Cherry MX en este caso contamos con los pulsadores Outemu en su versión Blue o Azul sí, la famosa de Clicky la que hace muchísimo ruido y que siempre advierto que tengamos mucho cuidado con esto porque son especialmente ruidosos hablemos un poco ahora del rendimiento en videojuegos a mí siempre me gusta decir que un teclado mecánico no te hará mejor jugador de videojuegos porque sí, por el simple hecho de comprarte uno es decir, pasar de un teclado de membrana a un teclado mecánico no te hará directamente mejor jugador pero sí que contamos con ciertas funcionalidades que lo hacen realmente interesante especialmente interesante por ejemplo, un sistema anti-ghosting completo que te permitirá detectar cualquier pulsación del teclado independientemente del número de teclas que estés presionando al mismo tiempo por otro lado, cuenta con un sistema de grabación de macros esto lo podrás hacer a través del software oficial de Asegan el cual podrás descargar gratuitamente de su página web además, a través del software, el cual nos aporta Asegan el cual es bastante fácil e intuitivo podremos configurar la iluminación de nuestro teclado en esta ocasión, como os he dicho no contamos con RGB se ha optado por una iluminación en color blanco sinceramente, mi preferida para todos aquellos teclados que no cuentan con RGB ya que me parece la más fina la más elegante en definitiva, la que no te llega a cansar vamos ahora, como siempre hago en toda mi review a por mis valoraciones, mi opinión conclusiones finales teniendo en cuenta la calidad del producto si me ha gustado, no me ha gustado a quien se lo recomiendo y teniendo mucho en cuenta el precio lo que estamos pagando por lo que estamos obteniendo estamos sinceramente y os lo digo en mi opinión ante un teclado mecánico excepcional calidad-precio por menos de 40€ y si valoramos sus acabados materiales, calidades en definitiva me parece una compra más que recomendable pero tened muchísimo cuidado si estáis acostumbrados a los teclados completos ya igual que sea de membrana o mecánico básicamente que estés acostumbrado a contar con tu parte numérica funciones multimedia ya que aquí tendrás que utilizar muchísimo la tecla función y hay gente que no se llega a acostumbrar nunca yo, a pesar de que estéticamente me gusten más los compactos para gaming me gusten más los compactos para todo para un uso cotidiano me sigo quedando con un teclado completo por ejemplo yo tengo el Corsair K70 y me sigo quedando con él deciros a todos aquellos que os haya gustado este teclado pero queráis un teclado completo analicé otro de este mismo fabricante que dejaré por aquí la tarjeta con iluminación RGB completo y también con distribución de teclas en español que sé que es el teclado que más ha comprado los suscriptores de todos los que he subido y que es un teclado que ha gustado muchísimo de verdad que os lo recomiendo y también es un precio que oscila unos 50 euros bastante, bastante ajustadito así que bueno gente si el vídeo os ha gustado me podéis dejar un like suscribíos muy fuertemente machacando el botón de suscribirse si todavía no lo estáis y como siempre nos vemos muy prontito en nada en el siguiente vídeo un abrazo y hasta luego